Ah, después de 10.000 años estoy libre, es hora de conquistar la Tierra. Alfa Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Mighty Morphin, Power Rangers. Gran final de Equipos Ninja. Hoy les ofrecemos Gun Ho Trabajo en Equipo. Te hubiera ganado. No, 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 evité tu patada. No, sabes que no, porque... ¡Oigan, oigan! Tienen que trabajar para la final de Equipos Ninja. Sí, el programa de computadora de entrenamiento gradual que diseñé los tendrá en perfecta condición si aprenden a cooperar. Gracias por ayudarnos, pero... Tengo en el bolsillo esa competencia. Miren esto. Bien, pero tendrás que golpearme mucho más. ¡Oigan! Se supone que esto es una competencia en equipo. Te golpeé. Y yo a ti. ¿Viste? ¿Viste? ¡Trabajen juntos! Ay, ¿cómo van? Se les está dificultando el trabajo en equipo. Mira esto. ¿Ah, sí? ¿Qué dices de esto? Los dos tienen que aprender Bung Ho. ¿Qué? ¿Qué no saben? Bung Ho es trabajo en equipo en chino. Tienen que aprender a trabajar unidos si es que quieren ganar la final. ¡Excelente! Mientras ellos están peleando entre sí, mis nuevos superpatrulleros los borrarán del mapa. ¡Ja, ja, 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 ja! Se supone que debes patear por el otro lado. Tú te saliste de secuencia. Yo tuve que cambiar. ¡Oigan! ¡Ya, por favor! Sí, esta vez solo duraron siete ocho puntos segundos. ¡Ja, ja, ja, ja! Parece que los muchachos necesitan trabajo. Sí, mucho trabajo. No hay de qué preocuparse, Bulk. Tommy y Jason están listos para la final. Espero que sí. Mis ninjas son lo mejor. Vaya, la competencia se pone difícil. Están viendo al equipo que va a ganar las finales, ninja. Solo represento a lo mejor. Caballeros, es hora de su práctica. Sí, es hora de su práctica. Véanlos bien. Mis ninjas, ustedes son los perdedores. Sí, perdedores. Oye, parecen profesionales. Sí, son muy hábiles. Sí, excelentes. Yo podría acabar con ellos solo. Sí, también, yo. Aldo. G-nice. Aldo. Ahora, la patada voladora. Les dije que eran super ninjas. ¡Apresúrate con los superpatrulleros! Oye, este material para esos superpatrulleros, ¿cómo dijiste? ¿Invencibles? Sí, y no perderán tampoco. Ninguna de las armas de los Power Rangers podrá detener a estos patrulleros. Excelente, Finster. Esta vez hiciste algo bueno. Gracias, mi reinita. Solo unos cuantos más y tendré un ejército completo. ¿Y esos odiosos adolescentes no podrán detenerlos? Sí, son completamente invencibles. ¿Y eso qué significa? Significa que los Power Rangers no podrán ganarles. ¡Vengan aquí, mis superpatrulleros! ¡Y acaben con ellos! Vaya, esos ninjas son algo increíble, ¿no? Tom y Jason tienen que aprender a trabajar unidos y quieren vencerlos. Sí. Zack va a practicar con ellos todo el día. Bien. Aprenderán a trabajar en equipo. Sí. ¡Es hora de bailar! ¡Gini! ¡Son muy fuertes! Sí, lo sé. Son un tipo especial de patrulleros. ¡Sordos, nos atacan patrulleros y no podemos con ellos! Fallaste en la última combinación. Oye, ya estoy muy cansado. Atacan patrulleros a Kimberly y a Trini en el parque. ¡Vaya rápido! Sí, vamos. ¡Ya! ¡Ya! Ayudaré a Trini. Sí. ¡Yo le del cargo! ¡Ya! 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 Miren, esto es increíble Sí, vamos al centro de mando, por instrucciones Sordón, nunca habíamos tenido tantas dificultades ¿De qué están hechos esos patrulleros, Sordón? No son patrulleros normales, Power Rangers Son los nuevos superpatrulleros de Rita Observen el globo visor Están hechos por una supermasa que creó y son casi indestructibles Los superpatrulleros atacan una fábrica Jason, Tommy, irán a una misión para obtener las armas requeridas para vencer esta amenaza ¿Qué haremos nosotros? Controlar a los superpatrulleros Entendido Bien Recuerden, necesitamos que traten de contenerlos De acuerdo Bueno, iniciar mórfosis ¡Mastodonte! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Triceratops! ¡Pterodáctilo! Solo trabajando juntos podrán realizar esta misión El camino es difícil Usen este mapa y que el poder los proteja Hallaremos las armas ¡Abre el fuego! ¡Ya! ¿A qué? No necesitamos ni un rasguño ¡Abre el fuego! 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 Nada parece funcionar con estos sujetos Cuidado Ahí vienen de nuevo Aquí Allí hay la marca ¿Cómo que hallaste la marca? No lo hubieras hecho sin mi mitad del mapa Debemos ir por buen camino Bien, ya casi llegan Ay, 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 bien, ver a estos dos juntos fue una mala idea No, Alfa, tenía que hacer que Jason y Tommy enfrentaran esta prueba para que aprendieran a trabajar unidos Solo espero que los otros Power Rangers resistan Son invencibles ¡Soy tan maldita! ¡Oh, Sordo! ¡Oh, Sordo! Mira, debe ser lo que Sordo nos envió a buscar Fue muy fácil ¡Cuidado! ¿Qué es esa cosa? No lo sé Morfosis Tommy ¡Tiramos, Aureon! ¡Dragonsort! Ya me encargaré de esa lagartija gigante Oye, espérame ¡Vaya que tiene fuerza! Tommy, ¿estás bien? Sí Casi nos extermina Sí, pero si no nos damos prisa, exterminará a los demás Tommy, tengo fuerza para subir la colina más rápido que tú Pero eres mejor que yo con la espada Si trabajamos juntos podremos derrotar a esa cosa ¿Qué dices? Es cierto, es hora de Gun Ho, compañero Sube la colina, pero no puedes ir sin protección Lleva mi escudo Gracias, Tommy Oye, somos un equipo, ¿no? Ahora sube y trae esas armas Tommy, ten cuidado Tú también ¡Adelante! ¡Estoy bien! ¡Continúo! ¡Cúbreme! ¡Ah, sí! ¡Toma esto! ¡Al fin! ¡Aquí están! ¡Tommy! ¡Las tengo! ¡Con fuerza, amigos! ¡No se den por vencidos! ¡Jason! ¡Hemos vuelto! ¡Les tenemos una sorpresa! ¡Cortesía de sordos! ¡Ah! ¡Escaleria! ¡Sí! ¡Rangers! ¡Disparen a discreción! ¡Manda de regreso, Anita! ¡Oh, me producen una jaqueca! ¡Qué dolor! ¡Bien! No lo olviden, concéntrense Ustedes pueden y lo saben Pero trabajen juntos Pero trabajen juntos ¿Entienden? ¡Hola, perdedores! ¡Sí! ¡Perdedores! ¡Ja, ja! No les hagan caso Y recuerden La base Es ser equipo ¡Exacto! Anotan más puntos Cuando operan al unísono La esencia de las artes marciales Es el autocontrol Y disciplina ¿Ustedes ya están listos? Ah, sí Al fin aprendimos Lo que era el wunho ¿Cierto? Claro Los felicito Por haber derrotado A los patrulleros, Ranger Gracias, Ordon ¿Tendremos que enfrentar A Titanos de nuevo? Solo fue una prueba De su trabajo en equipo Titano es un valioso aliado Y amigo Bueno, amigos La final está a punto de empezar ¿Jueces están listos? Buena suerte Ustedes pueden, amigos Llegó el momento Se suplica a los contrincantes Que suban al ring Y vayan a sus esquinas Yo sé que no Tú puedes ver, Jason Bien, Jason Sigue así Muy bien No, no te dejes No te dejes Sí No te dejes Ya lo tienes Lo tienes Termina el primer round Contraincantes Paseos mil peores Déjamelo a mí, Jason ¿Qué pasa con ustedes? Sí ¿Qué pasa con ustedes? Sí Sí Termina el rango Paso bien ¿Qué pasa con ustedes? Excelente Eso es Alimenta, ya Arriba, arriba Eso es, golpeado Así termina este round. Continuamos con Ginais. ¡Así se hace! ¡Ah, me sabía que podía! ¡Lo dijiste! ¡Loco! ¡Lo único que está ahí, sube Ginais! ¡Gayson! ¡Bien! Termina la competencia. En un momento los jueces darán su maledicto. ¡Ah! ¡Soy lo máximo! ¡Felicidades! ¡Ganaron! ¡Sí! ¡Vencimos! ¡Sí! ¡Somos un buen equipo! ¡Skull! ¡Trae agua para nuestros guerreros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!